¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este viernes, lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede a lo largo de la Unión Americana? Prestar mucha atención, se mantienen condiciones de escasas nubes en buena parte del suroeste de la Unión Americana, sectores del centro también hacia el territorio tejano, en algunos sectores algún chubasco de manera dispersa no se descarta, y a lo largo de la costa este también se ve reflejado algunos chubascos e incremento en la nubosidad. Esta tarde por lo pronto en Los Ángeles, cielo soleado, un ambiente caluroso con 88 grados de temperatura máxima, por la noche cielo despejado y 66 grados al finalizar esta jornada. Este sábado en Los Ángeles, 66 con 93 condiciones de cielo soleado, un ambiente caluroso el que estaremos experimentando para que lo considere. Esta tarde 90 grados, el cielo soleado registrándose en Miami, por la noche cielo parcialmente nublado, algún chubasco ocasional en un 30% y 77 grados de temperatura. Sábado 77 con 91, nubosidad parcial y chubasco en un 40%. En Dallas, mucho calor, ese ambiente caluroso, caliente y bochornoso prácticamente será el que domine. Con 108 grados de temperatura por la noche, algunas nubes y algún chubasco ocasional, es un 30% con 78 grados. Este sábado 78 con 100, nuevamente abundante, sol y ambiente caluroso. Y para Houston, 106 grados de temperatura, ese incremento en la nubosidad durante la noche y la probabilidad de algún chubasco ocasional no se descarte en un 30%, que persiste para el sábado 80 y 98 los valores que estaremos experimentando. Hasta aquí los detalles y el reporte, un placer acompañarlos. Que pasen un excelente fin de semana.